Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, nuestra primera contraportada del mes de marzo, que ya era ahora, porque entre unas cosas y otras no pude hacerla desde hace casi un mes, una contraportada y tengo un montón de libros aquí esperando, todos libros buenos, los que conozco desde luego y los que no conozco, ya solo por el hecho de que me los recomiende la comunidad, a mí ya me parecen buenos, así os soy sincero. Os lo he contado en muchas ocasiones, yo he leído ya unos cuantos libros, porque la contraportada la venimos haciendo desde hace 7 años aproximadamente, no, 6 años. Empezamos a hacerla en 2017, en enero creo, de 2017, una cosa así, así que son más de 6 años ya, de aquí han salido un montón de libros que han ido a parar o a mis estanterías o directamente al Kindle, porque a veces pues compensa más descargárselo, especialmente si son libros extranjeros que tardan más en llegar hasta casa. Bien, ya sabéis de qué va este programa, vosotros enviáis libros que os gusten, o bueno, que no os gusten, también es una posibilidad, aunque lo normal es que enviéis libros que os gusten. Nos hacéis una reseña, una contracritica a todos, una contracritica literaria, y comentáis que por qué razón deberíamos leerlo, por qué razón nos ha gustado, por qué razón merece la pena el libro en cuestión. Podéis hacer, podéis extenderos sin ningún problema, ya os he comentado en más de una ocasión que tratándose de libros, lo mismo es aplicable a las películas o las series, las notas de voz pueden ser un poquito más largas, es decir, podéis tomaros vuestros tres o cuatro minutos con total tranquilidad, ya que para hablar de un libro, pues un minuto a mí se me hace corto, la verdad. Difícilmente, más allá de leer la ficha, pues exactamente la editorial, el autor, el título, el número de páginas, y ya está, ya se nos habría ido el minuto. Así que os podéis tomar eso, tres, cuatro minutos, sin problemas, incluso alguno más, si es que lo necesitáis. Lo único veis que, con silencio alrededor, porque si no, en el micrófono se cuela todo. Bien, el número al que tenéis que enviar estas contracríticas es el siguiente, tomad nota, el 690-82-7909, con más 34 delante, en el caso de que estéis fuera de España, porque esto está atado a un teléfono que es español, y por lo tanto, pues le tiene que llegar, le tenéis que poner el más 34. De cualquier manera, esto funciona por WhatsApp, es decir, no penséis que me podéis dejar una nota en el contestador automático, porque el teléfono está desconectado de la red telefónica, solo está conectado a Internet, y por lo tanto, pues a la aplicación WhatsApp. Bien, pues dicho esto, notas de voz, de tema literario, de uno, dos, tres, cuatro minutos, sin ruido de fondo, al 690-82-7909. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Rodrigo, que nos trae un ensayo, un ensayo de hace ya más de 50 años, que pasó hace ya un tiempo por aquí, es un ensayo que es muy desconocido, pero que ha pasado no una, sino dos veces, bueno, tres con esta, pero vamos a escuchar a Rodrigo. Y me gustaría proponer un libro y con ello invitar a los contraescuchas a una aventura a lo más profundo y oscuro de la SIC. Y cómo, sin darnos cuenta, nos convierte en autómatas. Por ejemplo, a la hora de reaccionar al COVID, con miedo, ansiedad y tal sincronía que hasta Mozart lloraría de ilusión. El libro, por desgracia, no lo he encontrado en castellano, pero el que más y el que menos que te escuche o sabe bien inglés o es todo un licenciado del Google Translate. El libro en inglés se titula The New Totalitarianism de Roland Hunford y es fácil encontrarlo gratis y en PDF. El libro es una fenomenal radiografía de la Suecia de los años 70 y, con matices y dispares grados de concentración, una radiografía de casi todos los estados del mundo, en particular todos los estados europeos y latinoamericanos. ¿Y por qué es este libro tan importante en nuestro día a día? Porque Suecia es la placa de Petre que demuestra con lucidez microscópica cómo de manera sistemática y desde la cuna nos han condicionado psicológicamente para hacer caso de los expertos. Esa masa difusa que manda mucho, de la que todo el mundo habla, que algunos adoran, que la mayoría teme y que nadie sabe quién es. Como los hombres de gris de la novela Momo de Michael N. Otro libro fenomenal, por cierto. ¿Y por qué os invito a semejante paja mental? Pues porque intuyo que con las prises de la crisis, tanto tú, Fernando, y en particular tu compañera en Londres, habéis tocado el tema del COVID con inusual tibieza y religiosa reverencia a esos los expertos. Esos que han vencido pero que no han convencido, parafraseando a uno a uno. Todo esto te lo digo no como un potenito hasta las cejas de María o de oídas, sino como exiliado español que lleva insertado en la matrix escandinava y descifrándola desde dentro desde hace más de 10 años. He vivido en Suecia, tengo amigos suecos. Quien haya vivido en Suecia sabe lo difícil que es esto. Hablo a diario en Sueco con mi jefe. Y ahora vivo en Dinamarca. Por cierto, el nombre de Rodrigo es original del sur de Dinamarca, para que tenga la curiosidad. He aprendido, hablo, pienso y sueño en danés como los mismos daneses de Cuba, aún sin tener ascendencia danés. Vamos, con todo lo que me queda por aprender, que es mucho. Me he ido a las fuentes directas, sin filtros, ni interpretaciones, ni modas. Ya pasada la crisis, toca la reflexión y aquí todos tenemos trabajo pendiente. Espere con impaciencia tu análisis y por descontado tu visita a Copenhague, cuando quieras. Si no en tu Vespa, pues en mi kawasaki. Pues eso. Ahora va si lo pescas, que diría José Mota. Un saludo de un vikingo madrileño y despistado. Como os decía antes, este libro pasó por aquí hace un tiempo, no mucho tiempo. Lo he ido a buscar al archivo, esta vez no se me ha olvidado. Y el libro en cuestión, os repito el título, lo tengo aquí exactamente. Se titula The New Totalitarians. Es un libro en inglés, no está traducido al español, que yo sepa. Y no es, ya digo, no es la primera vez, así que he tenido tiempo de mirar a ver dónde estaba. Es un libro de 1971. Bien, la primera vez que pasó fue el 20, no, no, una vez solo, una vez, solo una vez. El 20 de noviembre de 2021, hace relativamente poco tiempo, hace un año y medio más o menos. Bien, y esto mismo, para no repetirme sobre lo que contaba en aquella ocasión, os voy a dejar de todas maneras el enlace, como hice en noviembre del año pasado. Bueno, del año pasado no, no, del anterior, que estamos ya en 2023, lo que os contaba en aquel momento, hace año y medio, era esto. No conocía este libro, Benito, pero a raíz de tu nota de voz, me he interesado por él, claro. En el fondo, cuando me enviáis estas cosas, yo estoy encantado, porque me abre vías de investigación y de enrede. Fue publicado por un tipo llamado Roland Hanford en el año 1971. Es decir, hace justo 50 años, y en su momento, al parecer, yo en el año 71 todavía ni siquiera había nacido, digamos, ya para aprender a leer mucho más tarde. Bien, tuvo cierto predicamento, pero luego fue olvidado, pues casi, casi como el propio autor, como el propio Hanford, un escritor y periodista británico que ha ido a mirar, claro, ha ido a mirar cuando murió. Un tipo que escribió el libro hace medio siglo, pues tiene que estar muerto ya. No, 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 sigue vivo. Nació en 1927, luego tiene ya 94 años. En fin, le deseo una vida más larga todavía, y a ser posible que el libro lo saque de nuevo en papel. Bien, el libro en cuestión está disponible de segunda mano, solo en inglés, eso sí, que yo sepa, no he encontrado, y más ya nos lo confirma Benito, que no hay versión en español. Me da la impresión que no hay versión ni siquiera en sueco, y ojo, no les vendría mal leerlo, ¿eh? Lo podéis encontrar en Amazon, la versión de segunda mano, pero a vida cuenta del tiempo que ha pasado y de que no se ha vuelto a publicar en papel, Internet ha obrado su magia, y se pueden encontrar ediciones en PDF. Desconozco lo desactualizado que estará en cuanto al análisis de la sociedad sueca, porque claro, 50 años es mucho tiempo. La propia España de hace 50 años no se parece mucho al actual, no nos engañemos. No sé hasta qué punto ha cambiado Suecia. Bien, el PDF que he podido, porque lo he estado buscando y evidentemente me lo he descargado, lo he descargado y he leído completo el segundo capítulo. Me lo he saltado directamente porque me interesaba la parte del segundo capítulo, que se titula The Historical Background, es decir, los antecedentes históricos. Y la verdad es que me ha gustado. Resume muy bien la historia de Suecia, desde la Edad Media hasta la Revolución Industrial, tratando de hacer ver cómo en Suecia el poder real se centralizó pronto, en un país poco poblado, atrasado, muy periférico, que de luego, a partir del siglo XVII, consigue sacar buen partido de la Revolución Científica, de que aparezcan tipos como Karl von Linneo, que era sueco, y que supo beneficiarse mucho de las guerras ajenas en distintas partes de Europa. Bien, eso, según el autor, alumbró un estado muy burocratizado, sin minorías internas que molestasen y volcado a partir de cierto punto en la ciencia aplicada. Bien, la versión digital os la dejo enlazada en la descripción. Normalmente yo estas cosas no las hago, como bien sabéis, soy muy respetuoso con los derechos de autor, pero esta vez lo voy a hacer por una razón. Lo tenéis en PDF, eso sí, en EPUB y en Kindle. No he tenido que buscar mucho, ha sido buscar el título The New Totalitarian, si me ha parecido esto. Está alojado en el dominio archive.org, es decir, archive.org. Así que entiendo si está ahí, además, en todas las versiones. Vamos, que no lo han escondido, ni hay que hacer una maniobra rara. Al contrario, si buscáis esto en Google, aparece creo que la segunda o la tercera, el tercer resultado, ¿no? Así que entiendo que por estar ahí, en todas las versiones posibles, el autor, que todavía sigue vivo y que por lo tanto sus derechos no expirarían hasta el día que se muera, pues 70 años en adelante, ha dado su consentimiento para que figureis su libro. Si no, pues hace tiempo que habría denunciado que el libro está ahí para que archive.org lo retirase. Y no, no lo ha retirado. Luego, ahí os lo dejo por si os lo queréis bajar. Se puede leer como he hecho yo, leeros un capítulo o el que más os interese. Me he ido a la parte histórica porque evidentemente esa no ha cambiado. Pues esa podría haberse firmado ayer mismo sin ningún problema. Bien, pues vamos a continuar. Continuamos con Marisa, que es de Chile y no habitual, por cierto, de la contraportada, y que nos trae una novela de Stefan Zweig, que ha pasado por aquí, y esta sí, esta ha pasado no una, sino dos veces. Hola, Fernando. Espero que el ruido de fondo no empiece a escuchar mis palabras. Lamentablemente tengo el mar de fondo en el hemisferio sur. Estamos en vacaciones de verano y desde aquí he traído algunos libros para la lectura y me quiero referir a uno que me parece un excelente libro. Es una novela corta. Se llama novela de ajedrez, me parece. En el caso del que yo tengo en mis manos, el título que le pusieron es La partida de ajedrez porque es una traducción de una chilena y que me parece que está bastante bien traducido. Es un libro de Stefan, difícil pronunciarlo, Weix, puede ser, Z-V-E-I-G. Una escritora austriaco. Es el libro póstumo de este escritora austriaco antes que se suicidara en 1942 y me parece que es un cuento magistral brillante en que se describe muy bien la parte psicológica de los dos protagonistas. Eso. Felicitarte por tus programas. Sigue adelante y ahí estaremos otra vez intercambiando posteos. Gracias. Se ha oído muy bien, Marisa. El mar de fondo nunca molesta. Siempre que no sea un mar muy embravecido, obviamente chocando contra un acantilado, ¿no? Una noche de tormenta, que en ese caso sí podría hacerlo algo irritante. Se podría comer todo el micrófono entero, pero en el caso que estabas tú el otro día grabando esto, pues no, no ha afectado. Al contrario, suena muy bonito tener el mar de fondo. No olvides que esto estás enviándoselo a un madrileño que tengo el mar muy lejos. Así que cada vez que oigo el mar, pues me produce no nostalgia, porque no puedo tener nostalgia de algo que no he disfrutado nunca, al menos de manera continua, pero sí me es muy agradable. Creo que pocos, no sé, pocas cosas más relajantes hay que el sonido del mar. Bien, de nuevo me he tenido que ir al archivo, porque como os decía en el otro, en el de The New Totalitarians, el libro que nos traía Rodrigo había venido el 20, había pasado por aquí el 20 de noviembre de 2021. En este caso tenemos dos ocasiones. Las otras dos veces que los contraescuchas recomendaron novela de ajedrez de Stefan Zweig fue el 19 de junio de 2021, también hace pues casi casi dos años, y otro pues casi un año, el 26 de junio de 2022. Podéis ir a buscar el archivo. Estas cosas, pues si tenéis algún libro que pensáis que no ha pasado, pero ha pasado, claro, lo he dicho al principio del programa, es que son seis años ya haciendo la contraportada. Han pasado por aquí decenas de contraportadas con un promedio de cuatro, cinco, seis libros. Yo creo que serán unos cinco de promedio desde entonces, pues es que son un montón de contraportadas y un montón de libros. De cualquier manera no me importa lo más mínimo, y lo mismo digo con las películas que vengan más veces. Cuando una película o libro es bueno, se puede recomendar todas las veces que sean necesarias. En el caso de New Totalitarians, por ejemplo, pues ya son dos. Un libro que es imposible de encontrar porque hay que ir al PDF, eso sí, es gratuito, para podérselo descargar. No se ha vuelto a publicar desde 1971. En este caso no, es un libro, el de la novela al jadrez, una novela, como dice la palabra, una novela corta exactamente, de Zweig, que es anterior al año 71, porque para el 71 Zweig llevaba ya, pues eso, 30 años muerto. Pero es una novela cortita, solo tiene 96 páginas, que en español publica, pues como todas las, o casi todas las obras de Zweig, la publica la editorial Acantilado, con unas ediciones preciosas, como todas las que hace Acantilado. Bien, en las otras dos ocasiones que ha pasado esta novela por la contraportada, ya os he hablado de ella, tampoco os la voy a repetir como he hecho antes, así que lo mejor, para esta vez, para esta tercera vez, es despachar el asunto con su sinopsis, que es la que nos cuenta la propia editorial. Dice, sin capacidad para cualquier otra actividad intelectual, Mirko Centovic se reveló, ya desde niño, como un genio del ajedrez, del que ha llegado a ser campeón del mundo. Pero en un viaje en barco de Nueva York a Buenos Aires, se le presenta un enigmático contrincante, el señor B, noble bienes, que huye de los nazis. Uno de los pasajeros del vapor, se acerca a los dos personajes acompañando al lector a la confrontación entre los dos jugadores. Si novela de ajedrez nos presenta el choque de dos naturalezas antagónicas, nos muestra también, y en buena medida, la capacidad de resistencia del ser humano sometido a una presión extraordinaria. Y todo ello, con unas grandes dosis de intriga y maestría. Os aseguro que es así. En el caso de Spike, todo lo que digamos bueno de este autor, estaremos en lo cierto. Se trata, como os digo, de una gran novela. De nuevo, esta no hay que ir a buscarla a un sitio perdido. Bueno, la otra os la dejé en archive.org, que es un lugar donde están las obras que o ya han vencido sus derechos, o se han ido repescando por ahí, o enlazan, las enlazan de cualquier manera. No creo que de cualquier modo que le moleste al autor, que la gente se lea cincuenta y tantos años después su libro, lo digo por el libro anterior. En este caso, no, en este caso lo tenéis. Está disponible en español. La última edición es de Estudiéndolo Aquí, del año 2013. Esperamos, lo tienen en acantilado, lo tienen en versión Kindle y en tapa blanda. Bien, vamos ahora con María Jesús, que está en Berlín, y que nos trae otra novela. La cosa, como veis, la contraportada de hoy va de novelas. Os llamo desde Berlín, donde coordino un grupo de lectura en el que tuvimos la ocasión de leer y comentar una novela muy peculiar, que es sobre la que me gustaría hablaros. Este es un libro donde cuadrados, círculos y líneas son los protagonistas. Y no, no es un manual de matemáticas, aunque el lenguaje en el que está escrito es el matemático. Podríamos decir que Planilandia, que así es como se llama este libro, Flatland, en inglés, su idioma original, es la historia del eterno incomprendido, del visionario encarcelado, de la pieza que no encaja, o de lo que ocurre, más bien no ocurre, cuando se juntan una flagrante falta de amplitud de mira en los dirigentes y un exceso de conformismo en los gobernados. Esta obra, por tanto, no es para nada un manual de matemáticas, como os advertía antes, aunque su autor, Edwin A. Abbott, un teólogo inglés del siglo XIX, traslada a la ficción conceptos geométricos sin perder un ápice de rigor. Este es uno de los muchos aciertos de este libro de no más de 100 páginas. El libro habla acerca de un mundo bidimensional llamado Planilandia. El narrador, Un cuadrado, nos guía a través de algunas de las implicaciones de su vida en dos dimensiones. Durante esta historia, Cuadrado entra en contacto con otras dimensiones, con mundos de una única dimensión, como Linealandia, o donde todo es un solo punto, Puntilandia, y hasta recibe la visita de una esfera, figura que viene de una realidad tridimensional de la que se convierte en un convencido apóstol. ¿Qué es Planilandia? Pues Planilandia es una visión ácida de la sociedad del siglo XIX, pero también de vicios que se resisten a desaparecer, que aún son reconocibles, como el triunfo del mediocre, la imposición de modelos de pensamiento o las nefastas consecuencias de una educación diferenciada y deficitaria, entre otros. Planilandia es recomendable para quien busca algo singular. Que sea matefílico o matefóbico no es tan decisivo como pareciera en un inicio para disfrutar con esta lectura. Y os lo digo yo, que yo soy de letras mixtas y, sin embargo, pues lo disfrute muchísimo. Naturalmente, si os gustan las matemáticas, le sacaréis mucho jugo, porque retrata satíricamente discusiones científicas del momento histórico en el que fue escrito, por ejemplo, entre los defensores de la geometría euclidiana y los de las no euclidianas, el debate entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad o entre físico y matemático. Tensión esta pique que sigue existiendo. Planilandia es un libro cuyo eco se dejan sentir. Se han hecho varios cortometrajes y películas sobre el libro y, bueno, Carl Sagan, en su mítica e imprescindible serie Cosmos, habla sobre Planilandia en uno de los episodios. También aparecen referencias en la serie The Big Bang Theory y hasta el grupo pop Laurie Myers tiene un tema que se llama así, Planilandia. Bueno, espero que este comentario os anime a su lectura o, si ya lo habéis leído, os invite a la lectura. Un ejercicio siempre enriquecedor. Saludo desde Berlín. No conocía esta novela y me parece muy sugerente, la verdad. Se trata, según parece, de una novela satírica escrita por un sacerdote, eso me ha parecido ver en el autor, un teólogo, teólogo y clérigo, es decir, un sacerdote británico llamado Edwin Abbott. Pero no está escrita hace tres años, ni diez, ni veinte. Está escrita hace ciento y pico años, vamos, hace ciento cuarenta años. Está escrita en el año aquí lo tengo, en 1884. Vamos, que tiene un montón de tiempo este libro. Bueno, tanto que ya han vencido sus derechos y la podéis encontrar tanto en versión publicada por una editorial como en versión autopublicadas, que ya sabéis que hay gente que se dedica a esto, o pequeñas empresas y que suben estos bien maquetados, incluso en algunas ocasiones colocan de entrada una introducción o un prólogo especial de algún especialista en la materia. Bien, en este caso, por lo que veo en español, tenemos dos ediciones. La última es que esta es una publicación independiente, es del año, pues nada, hace un par de años, del año 2021. La otra es de una editorial llamada Laertes y es del año 2010, pero vamos, está disponible tanto para Kindle como para Tapa Holanda. La sinopsis de Planilandia, una novela que, como os decía antes, no sabía de su existencia, es, por lo que veo, tiene que ser muy popular entre físicos, matemáticos y gente que le gustan estas cosas, pero no es un libro de matemáticas, como bien nos acaba de contar María Jesús. Pero lo que dice la sinopsis es, ¿cómo sería la existencia en un mundo de dos dimensiones? La novela se titula, perdonad por el inciso, Planilandia, dos puntos, una novela de muchas dimensiones, y ahora ya más o menos podéis entenderlo. Bien, ¿cómo sería la existencia en un mundo de dos dimensiones? ¿Y de una sola? ¿Y de ninguna dimensión? Y por encima de las tres dimensiones existen espacios de cuatro, cinco, diez o más dimensiones, y si existen, se puede conectar con ellos. En Planilandia, que en inglés su título original es Flatland, que la han traducido más o menos de forma literal, la fantasía matemática se entrecruza con otro género, el de la sátira social, en su variante de viajes imaginarios en clave cómica, en la línea de raveleo de Swift. La crítica social aquí alcanza mucho más allá de la sociedad victoriana que constituía su blanco directo. Pero claro, año 1884 pues estaban en plena, en plena Inglaterra victoriana. Ahora ya pues esto ha quedado un poco atrás, pero creo, me da la impresión, que se podría aplicar a nuestra sociedad actual, al menos en algunas cosas. La condición plana del mundo de Planilandia y la consiguiente imposibilidad para las figuras planas que lo evitan de mirar hacia arriba o hacia abajo, funciona como una eficaz metáfora para la representación satírica de la estrechez de miras de una sociedad regida por una élite satisfecha de sí misma, cuyo prestigio se basa en la desigualdad institucionalizada. Es decir, que tenemos aquí un libro con trasfondo matemático, que no de matemáticas, importante reseñarlo, porque si fuese de matemáticas, pues no sé yo si hubiera seguido publicándose en el caso de que fuese un libro muy, muy técnico durante tantos años, desde 1884. Pero vamos, que si sigue publicándose, incluso que tengamos dos ediciones en español, significa que el libro tiene que ser bueno. Bien, continúan aquí, comenta que las posiciones de Edwin Abbott, favorables a la completa emancipación de la mujer, a una igualdad universal de derechos cívicos, cuya consecución comportaría el derrocamiento de las capas sociales dirigentes y a la instauración de una democracia popular sustentada por el entonces todavía lejano sufragio universal. Bueno, no tan lejano, 1884. Bueno, por lo menos sufragio universal masculino es cuando finales del XIX, principios del XX empezó a aplicarse. Lo único que habría que incluir, evidentemente, para que fuese universal completo también a todas las mujeres, que no dejan de conformar la mitad de la sociedad. Bien, podrían ser suscritas desde las posiciones sociopolíticas más avanzadas de la actualidad. Al cabo, pues, de más de un siglo de su primera publicación, Planilandia es un imprescindible relato de desbordante ingenio matemático al tiempo que aguda satira social. Bien, pues ahí os lo dejo. Os dejo esta edición de Laertes, que os decía que tiene, como os decía también, tanto versión para libros electrónicos, concretamente de Amazon, como versión en tapa blanda. Seguimos con Mónica, que nos trae, pues nos trae el libro de la semana, nos trae todo un clásico de la ciencia ficción. Saludos, Fernando y Contraescuchas. Quería hacer una recomendación para la contraportada de uno de mis libros favoritos. El otro día comentasteis que la gente joven no lee y a mí hay determinados libros que siempre me gusta releer, aunque los conocí en la juventud, y uno de ellos es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Quizá sea más conocida su obra distópica, Fahrenheit 451, pero a mí me gustan más Crónicas Marcianas porque soy una fanática de la ciencia ficción y de relato fantástico. Realmente en Crónicas Marcianas no se van a encontrar batallas como las de las galaxias, sino que lo que trata es de un modo muy poético y a veces muy crudo, en algunos cuentos también sarcástico, la imaginada colonización de Marte por parte de la Tierra. En los determinados cuentos cronológicamente va contando cómo primero se aterriza en el planeta, después se entra en contacto con la civilización que ahí existe, en algunos casos un tanto misteriosa y en otros casi parece haber estado desaparecida. Se van haciendo pequeños descubrimientos en el planeta hasta llegar a la conclusión incluso de que, bueno, al final los marcianos seremos nosotros. Muy reseñable también la referencia que hace a la literatura norteamericana. Uno de los cuentos, por ejemplo, se llama igual que un cuento de Edgar Allan Poe. Y en otro de ellos, llamado Vendrán Lluvías Suaves, hace referencia a un poema muy hermoso de una poetisa americana, Susan Leystein parece que se llama. Bueno, ahí os dejo la referencia. Es Crónicas marcianas de Ray Bradbury. También para los más apasionados de Bradbury, quiero dejar la reseña de la reedición de la biografía de Bradbury que en el 71 publicó José Luis Garci y que ha sido reeditada por Hattori Books, hablando de su figura, de su pasión por la literatura y el cine, y cómo eso se refleja en sus obras, en las obras de Ray Bradbury. Bueno, espero que os guste. Un abrazo. Crónicas marcianas. En fin, creo que prácticamente todos habremos oído hablar de ello. La mayor parte, como este programa lo escucha gente culta, pues lo asociará Bradbury y alguno, quien sabe, pues lo asociará a aquel programa de televisión que hubo en España hace ya muchos años. Esa era cosa de 20 años que tuvo tanto éxito. Pero vamos, entiendo que tratándose de oyentes de la contraportada, pues la mayor parte lo leo. Si veréis Crónicas marcianas, pues pensaréis en un programa de libros, se entiende, que se refiere al libro de Bradbury. Bueno, pues este es uno de los libros más famosos de Ray Bradbury y un tipo que también, como ya ha comentado Mónica, es muy conocido por su otra novela, Fahrenheit 451. Bueno, Bradbury gozó de una vida larga, larguísima. Vivió 92 años, nada menos. Murió en el año 2012. Pero mucho antes de eso, en 1971, esto también nos lo ha dicho Mónica, un director de cine español, que no lo verán todavía, en el año 71, galardonado con el Oscar, lo sería mucho más adelante, bueno, no mucho, unos años más adelante, en el 83. José Luis García, me refiero, evidentemente no hay tantos directores españoles con un Oscar, por volver a empezar, una gran película, por cierto. Bien, pues García le dedicó una biografía a Bradbury, una biografía que reeditaron, como nos ha dicho Mónica, hace unos años. El libro de García, que lo tengo aquí, lo tengo aquí, bueno, veremos que es un libro reeditado. Se titula Ray Bradbury, humanista del futuro. Lo ha reeditado una editoria llamada Hatari Books. No sé si rescatarían el manuscrito original, evidentemente lo hablarían con su autor, con García, no tengo ni idea quién lo publicaría en el año 71, pero bueno, que ha vuelto a estar disponible, eso sí, solo en papel, no está disponible en versión digital. Bien, pues este libro, ya digo, año 71, Ray Bradbury, le faltaba todavía mucho para morirse, pues le faltaba tanto, pues como 40 años para morirse en aquel momento, fue publicado en su vida. El propio Bradbury lo leyó, entiendo que en una versión traducida al inglés, porque que yo sepa, Bradbury, Ray Bradbury, no sabía español, aunque años tuvo, para aprender no solo español, sino muchas más lenguas, porque como os comentaba antes, vivió 92 años. Vamos, que creo que cualquiera de nosotros firmaríamos por lo mismo. Bien, pues al parecer, cuando leyó este libro de José Luis García, que era pues un, ni siquiera director todavía, porque claro, si hubiera sido 10 años más tarde, pues ya bueno, es un director español, oscarizado, no, 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 en el año 71, José Luis García era un escritor de cine, esencialmente, que escribía en las revistas, pero revistas muy locales, muy de Madrid, muy de España, ¿no? Pues al parecer, le gustó mucho. Era este libro de Ray Bradbury, Humanista del Futuro, un libro completamente descatalogado, por el que los aficionados a la ciencia ficción, bueno, se daban de tortas, se peleaban. Pues bien, tenemos el libro ya de nuevo disponible, pero eso sí, lo han hecho solo en papel, lo cual, y esto es un mensaje para Hattery Books, significa que en cuanto se vuelva a acabar ese papel, pues ya no habrá manera de encontrarlo y volverán los aficionados dentro de 20 años, o quizá antes, a pegarse por las copias. Estas cosas tienen que ser digitales. El que digitaliza, perpetúa y libera, porque no tenéis que volverlo a editar, y así podrá estar disponible. No sé cuántos libros antiguos, que es impuesto antiguos, y no tan antiguos, a lo mejor 5 o 6 años, ¿no? Que ya es imposible encontrarlos en papel, yo me los descargo en el Kindle y me los puedo leer, un montón de ellos, no os quiero decir cuántos. Así que ya sé que les puede, quizá no tienen la culpa, quizá ha sido cosa de Garci, quién sabe, que no quiere tenerlo en Kindle, y quiere que solo se distribuya en papel. Pero bueno, el hecho es que lo volvemos a tener, está por supuesto disponible, hay existencias, vamos. La verdad es que tampoco hace tanto que lo publicaron, se publicó en el año 2019. Vamos, que creo que si vais a librerías especializadas, lo podréis encontrar. Solemos pensar en Garci siempre como un director de cine, claro, pero la verdad es que antes de dirigir películas, escribió libros. Bueno, de hecho, creo que ha escrito más libros que ha dirigido películas. Creo, tendría que ir a mirarlo y cotejar a ambos, pero creo que ha escrito más libros, ha publicado más libros. Su primera película fue a asignatura pendiente del año 1977, es decir, unos años después de escribir esto de Bradbury, pero para entonces llevaba ya unos cuantos años escribiendo sobre cine, naturalmente, que es su especialidad. También escribió guiones, de hecho empezó en la industria como guionista, y artículos en revistas, un montón de ellos, de esos desde los años 60, desde que era un veinteañero, ¿no? Era un auténtico aficionado al cine, pero un loco. Garci era, yo es que hace muchos años compartí un programa con él, el programa que hubo desde Medianoche durante un año, una temporada. Yo estaba de productor en el programa, vamos, y me encantaba escucharle, y yo soy aficionado, claro, ni la mitad, ni una cuarta parte de la mitad de lo que es José Luis Garci, pero me gusta hacerle preguntas y escucharle hablar de cine. Que la verdad, ya para entonces, estoy hablando ahora unos 15 años, prefería, si os soy sincero, hablar de fútbol, que a mí me interesa entre poco y nada, pero bueno, siempre se deslizaba alguna cosilla relativa al cine. Bien, la cosa es que Garci trabajaba como administrativo, como administrativo en un banco, no se me ocurren pocos trabajos más distintos que el de director de cine, pero claro, lo que le de verdad le interesaba, era un veinteañero, era ver películas, se pasaba el día en el cine metido, digamos, a Madrid siempre han sobrado los cines, y escribir sobre ellas. No se le presentó la primera oportunidad de dirigir una peli, un largometraje, vamos, hasta los treinta y tantos, hasta el año 77, que tenía ya José Luis Garci, él nació creo que en el 43 o el 44, pues tenía ya sus, pues eso, 33, 34 años, cuando dirigió su primera película, que ojo, es una buena edad para empezar a dirigir películas. Se convirtió entonces en uno de los directores fetiche de la transición, por no decir el director de la transición, y luego a finales de siglo tuvo ya otro periodo muy creativo. A Garci, como decía, le gusta mucho el fútbol, bueno, creo que a estas alturas ya más incluso que el cine, y sobre eso también ha escrito, aunque que yo sepa nunca se ha metido a entrenar un equipo. Eso sí, me dijeron hace unos años que llegó a estar, hace mucho tiempo, en la directiva del Sporting de Gijón. Es madrileño, pero creo que sus padres son asturianos, se presentó una vinculación especial con aquella tierra, bueno, de hecho, volverá a empezar esta ambientada en Asturias, de ahí lo del Sporting de Gijón. Luego, respecto al libro de Bradbury, del que nos ha hablado muy bien Mónica, y poco más puedo añadir, pues es una novela compuesta de relatos en origen independientes, algunos escritos anteriormente por Bradbury, que la autora arregló para dar unidad a todo el conjunto. El hilo conductor es la colonización de Marte, la colonización de Marte en un futuro cercano, no es que se llevase esto al año 2780, no, 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 en un futuro cercano, bueno, cercano a los años 50, el siglo pasado que fue cuando publicó el libro, claro está. Para nosotros sería ya pasado o presente, porque Ray Bradbury ambientó crónicas marcianas en la primera mitad de nuestro siglo, es decir, estaría sucediendo ahora mismo, justo en esta época. Se llama crónicas marcianas porque está escrito como si se tratase de una crónica, de una crónica luso, es decir, siguiendo un orden cronológico de los acontecimientos desde la llegada de los seres humanos a Marte, con intención de conquistar y colonizar el planeta. Pero claro, es un Marte que no es el Marte que conocemos hoy, es el Marte que hoy sabemos que está deshabitado, no, ellos no, ellos encuentran, los humanos de Bradbury se encuentran en un Marte que tiene habitantes, que tiene marcianos, vamos, y claro, los humanos se ven con la necesidad de sacar a los marcianos de allí. Luego ya posteriormente estalla una guerra nuclear en la Tierra que acaba con la humanidad. En 1950 no se sabía si en Marte había vida, nos parece increíble que no se sabía, no se disponían de los medios tecnológicos como para hilar tan fino. Se especulaba que sí, algunos incluso pensaban que podía ser inteligente, esto ya venía desde el siglo anterior, ¿no? No esperaban, en una palabra, encontrarse un desierto helado, implacable como lo que es Marte, ¿no? Bueno, eso es lo que vieron las primeras sondas que llegaron allí pues ya años más tarde, en los años 60. Luego en los años 70 una sonda llamada Viking de la NASA aterrizó en la superficie de Marte confirmando que efectivamente aquello era inhabitable, que no se podría, que un ser humano no podría ni respirar porque no hay, hay muy poco oxígeno y bueno, y que todo lo que podría encontrarse, con suerte, sería vida microbiana, en el caso de que se encontrase algo. Desde entonces las agencias espaciales, la Agencia Espacial Europea ha enviado allí sondas a Marte, creo que los rusos también, no sé si los japoneses, desde luego la NASA le ha puesto muchísimas ganas a esto de Marte y desde entonces pues la buscan la vidas y la microbiana y evidentemente ya no esperan encontrarse marcianos inteligentes, pero no ha andado con ella a estas alturas. Han enviado muchas sondas y algunos rover, el rover terrestres, ¿no? Como el Opportunity o el Pathfinder o el Curiosity. Bueno, Curiosity de hecho, que es creo que el más avanzado de todos, llegó a Marte solo unas semanas después de que muriese Ray Bradbury, y es decir, en el año 2012, recuerdo cuando llegó, que se escribía, se puso de moda Marte, durante aquel, esto fue en verano, recuerdo, ante aquel verano se escribió en los periódicos muchísimo sobre Marte, pues porque llegaba una pedazo de sonda, parecía un todoterreno, no sé si tenía ruedas, una cosa así, cargado de cámaras por todos los lados, se hizo aquel robot unos selfies maravillosos, vamos, nunca se había visto Marte con tan alta definición como las fotos estas del Curiosity, que el año pasado, creo, al anterior enviaron otra, que se llamaba Perseverance, hablo de memoria, no sé si fue en 2020 o 2021, y creo que el nombre de la sonda es muy parecida a la Curiosity, pero bueno, esto para Bradbury tampoco lo hubiera sorprendido mucho, porque él, claro, fantasea con una tecnología mucho más avanzada, por lo menos una tecnología espacial mucho más avanzada de la que disponemos hoy en día. De hecho, en aquel momento, a la llanura, donde aterrizó el Curiosity, eso sí lo recuerdo, los de la NASA decidieron bautizarla Bradbury, en honor al escritor, lo cual fue todo un detalle muy bonito, que además lo tuvieron, nada, unas semanas más tarde de que Bradbury pasase a mejor vida. Lo que no se ha hecho, y ya me parece curioso, es que en alguna ocasión, no sé, han pasado muchos años, es que ha pasado desde que este libro vio la luz, han pasado 70 años, muchísimo tiempo, más de 70 años, y lo que no se ha hecho nunca es una película, nunca, jamás, a pesar de que sí se lo han planteado en alguna ocasión, pero no han terminado de hacerla, y fijaos la cantidad de películas de ciencia ficción que se han hecho en los últimos 70 años, bueno, solo en los últimos 25, ¿no?, ya con tecnologías nuevas, CGI, etc., y no la han hecho. En los 70 hicieron una serie de televisión en Estados Unidos, pero no era muy buena, de hecho no gustó ni siquiera el autor, y ya la cosa se quedó ahí. Supongo, digo supongo, igual me equivoco, pero vamos, supongo que terminan haciéndola, porque vivimos en un periodo dorado de las series de televisión, pero no me parece eso sí una obra fácil de adaptar, ni fácil ni barata. Harían falta muchos capítulos, introducir tramas nuevas, ya que la obra no es muy larga, puede parecer crónicas marcianas, van a ser varios volúmenes, no, no, es una obra que tiene algo más de 300 páginas, y luego tiene otro problema, es que sucede todo en el transcurso de más de 50 años, la primera mitad del siglo XXI. En fin, ahí os lo dejo, os dejo tanto el libro de Garci, como el libro de Garci sobre Bradbury, como la novela de Bradbury. En este caso, sí que está en Planeta, eso sí, la publica Editorial Planeta, en su colección austral, y sí que está en versión Kindle. Bien, vamos ahora con Martín, que nos trae un libro de divulgación científica. Soy Martín, y el libro que vengo a recomendar a los contraescuchas se llama Siete pistas sobre el origen de la vida. Es un libro escrito por Cairns Smith, o Alexander Graham Cairns Smith, una persona bastante famosa dentro de los mundillos de la biología, y en este libro, básicamente de talante o de carácter divulgativo, en menos de 14 capítulos, y cortito, menos de 300 páginas, lo que hace es explicarte una hipótesis sobre el origen de la vida. Bueno, supongo, como muchos habréis estudiado en el bachillerato o las lecciones que se enseñaron de biología, pues sabréis que normalmente está dentro de las teorías del origen de la vida, la teoría de Oparin, y luego después se planteó la hipótesis del mundo del RNA. Esta hipótesis plantea que, en lugar del ácido desoxirribonucleico, ADN, que tienen nuestros seres vivos actuales, el posible primer material genético fuese el ARN, el ácido ribonucleico. Porque hubo dos investigadores en los años 80, que son Altman y Zeck, que descubrieron que el ARN era capaz de catalizar algunas reacciones químicas, incluida la polimerización de nucleótidos. Es decir, era capaz de replicarse. Y bueno, por eso reciben algunos ARN el nombre de ribocimas. En lugar de enzimas, pues ribocimas. Lo que propone Cairns Smith es que el primer código genético como tal no hubiera sido el ADN o el ARN que son muy difíciles de producir, sino que tendría que haber sido un tipo de mineral o estructura cristalina capaz de crecer y exfoliarse, y así de crear una especie de primer código genético o actuar como una especie de catalizador de reacciones químicas. Y la hipótesis que él propone es la de las arcillas. Bueno, al fin y al cabo las arcillas son cristales en miniatura, que son capaces de crecer y de exfoliarse como tal. Y están presentes en toda la Tierra como tal. Y esto es bastante interesante que él lo introduzca porque plantea ya otra perspectiva para estudiar el origen de la vida, que es la perspectiva de la geología. Antes teníamos, por ejemplo, la estructura... Antes se estudiaba desde el ámbito de la química prebiótica y de cómo se formaban los distintos aminoácidos, los ácidos nucleicos, los proteínas, los glúcidos, etc. En este caso plantea la perspectiva de la geología y lo que tiene que aportar en este campo. Y es bastante interesante y yo lo recomiendo porque es una hipótesis bastante original. Es decir, nuestros primeros sistemas de biológicos, biológicos entre comillas, serían mucho más sencillos de lo que son actualmente. Y este libro trata de demostrártelo con siete pequeñas pistas. Así que muchas gracias y un saludo. Desconocía este libro, como me suele suceder con todas estas obras científicas que nos envía Martín, todas muy útiles, por cierto, pero ambos no tienen mala pinta, al menos para los aficionados a la biología. Martín es un superclásico de la contra. Martín Melnik, que es ucraniano, ha participado en muchísimas contras desde el principio y además desde que empezó la guerra en Ucrania, pues especialmente en las contras en directo a estas que hago por Twitter, pues siempre entra y comenta algunas cosillas. Bueno, Martín es ucraniano de nacimiento, pero vino aquí a vivir siendo un niño muy pequeño, entonces ya ha estudiado aquí, habla español, pues lo acabáis de... Bueno, lo habréis escuchado mucho más y lo habréis escuchado otra vez, pues como si hubiese nacido en el mismo Chamberí. De hecho, podría haber perfectamente haber nacido en el mismo Chamberí, no nació muy lejos de allí, eso sí. Bueno, Martín es biólogo y no es la primera vez que nos trae un libro sobre este tema. Lo tenéis en Alianza Editorial y la sinopsis, os voy a leer la sinopsis, que ya sabéis, cuando poco puedo decir de un libro, pues me voy a la sinopsis que las editoriales saben lo que publican. Bien, la sinopsis nos cuenta lo siguiente. El origen de la vida plantea un problema aparentemente insoluble. Todas las formas de vida conocidas, a pesar de su enorme variabilidad, se basan en los mismos microcomponentes bioquímicos. Ahora bien, esos microcomponentes que explican el funcionamiento de los seres vivos son producidos exclusivamente por ellos, de manera que resta por explicar de dónde procedieron originalmente, de qué estaban hechos nuestros primeros antepasados. Siete pistas sobre el origen de la vida, obra en la que A. G. Cairns-Smith rechaza las teorías de los biólogos moleculares y propone una hipótesis sorprendente, se construye como una investigación policíaca al estilo de las novelas de Sherlock Holmes. Cuando nos planteamos un problema realmente difícil, frecuentemente no es posible proceder paso a paso, de lo conocido a lo desconocido, como que quería Descartes. Este método supone que uno sabe en qué dirección avanzar, pero cuando no es así, más vale seguir los consejos de Holmes si fijarse en aquellos aspectos del caso aparentemente incomprensibles, pues sólo ellos pueden indicar el camino. Siguiendo este consejo, el autor expone de una manera a la vez simple y estimulante el resultado de sus investigaciones, prescindiendo de los aspectos técnicos. Bien, como decía, tiene muy buena pinta, aunque ya no sé ya si es para todos los públicos. Si a mí me dijeron, me dijiste, ¿tú vas a leer este libro? Creo que no. Tampoco es que el tema me interese demasiado, pero vamos, por lo que veo está concebido, no es de Alianza Universidad, es de Alianza Editorial, está concebido para que pueda ser leído por cualquiera. Lo tenéis, Tapa Holanda nada más, en Amazon y entiendo que en cualquier librería, en la Casa del Libro y por supuesto, si vais a vuestro librero, pues también nos lo podrá traer. Yo os dejo el enlace en la descripción del programa. Bien, queridos, pues con esto damos por concluida la contracrónica, la contraportada de hoy, que no deja de ser la contraportada, una sección de la contracrónica y con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.